Bueno, hacer la banderada para los Juegos Olímpicos de Tokio para mí es un gran sueño hecho realidad. Como ya competí en los Juegos Paralímpicos del Rio 2016, para mí fue un sueño. Desde ahí poder volver a representar a mi país y ahorita volver a hacer esta clasificación y en sí estar llenbrada y feliz de portar la bandera en la inauguración de los Juegos y poder participar y poner el nombre de José Vica en alto.